Bueno, final del partido en la séptima edición, triunfazo de Begrano por 3 a 1 y estamos con uno de los que se metió en el marcador, con Carlos Chará que estuvo en esa jugada donde le quedó la personal a él, una serie de rebotes y le marcó la diferencia del partido cuando estaba medio cerradito y Begrano ya convertió en un gol, le diste la mangia como para empezar a encarrilarle el triunfo ¿Cómo se vivió el partido? El primer tiempo muy trabado, ¿no? El primer tiempo fue muy trabado, ellos se vinieron con todo en los primeros 15, 10 minutos y bueno, tenemos que replegar y tratar de hacerlo bien y después encontrar un espacio y buscar el medio para poder salir a jugar como siempre lo sabemos hacer yo creo que después, a medida que pasó el tiempo, lo fuimos superando y creo que se nos dio el partido como queríamos Totalmente distinto, ¿no? Un tiempo que el otro, nada que ver, dos historias distintas lo arrancaron desde el minuto, ya controlándolo y creo que eso ganó una confianza, ¿no? Sí, creo que sí, el primer tiempo fue muy trabado, como dijiste vos y bueno, después por el segundo tiempo fuimos marcando el primer gol y más que todo en el segundo, después supieron haber los espacios, lo supimos aprovechar y creo que fue eso lo que salió victorioso y creo que fuimos justo ganadores Con técnico nuevo hoy, debut del técnico y también el compañero viste que siempre se dice el técnico que de Euta acompañaron los compañeros, los jugadores hoy Sí, gracias a Dios se le dio a Leo y a todos nosotros también que ganamos empató con Coloni justamente porque teníamos que haber ganado y bueno, gracias a Dios se nos dio y podemos sumar más de tres y estar lo más cerca posible del tercer primero Lamentablemente no se llega con posibilidades matemáticas a estas últimas fechas si bien estaban ahí, con alguna combinación de resultados no les permitieron llegar con reales chances pero por lo menos dejar la vara bien antes, no en la despedida Sí, eso, el primer objetivo era tratar de salir primero y bueno, ahora que ya se nos dieron los resultados era tratar de llegar lo más alto posible y dejar a verano a la séptima lo más alto que se pueda Y les toca la próxima fecha viajar al previo de Boca un rival difícil, pero para coronar un buen cierre, ¿no? Sí, pero coronar un cierre, aparte de ellos se definen el partido nosotros les vamos a salir a jugar igual y igual y vamos a salir, como siempre salimos de todos lados y tratar de ganar Festejo de gol con dedicatoria Sí, gracias a Dios, voy a ser papá y tú me fan Ahí está, bueno, felicitaciones por el gol y por todo el presente Dale, muchas gracias Ahí estaba, Carlos Chara pasaba, defensoso central de Belgrano en esta séptima, que ganó ante el conjunto de Argentinos Juniors por tres tantos contra uno